Este es uno de los momentos que uno disfruta, donde uno quiere incorporar conocimientos, tener a disposición herramientas, poder intercambiar experiencias. Son esos momentos donde uno dice, bueno, aunque la televisión, viste, es todo así a full, nos vamos a dedicar unos minutos para compartir con esta gran escritora sus vivencias, sus experiencias, lo que nos va a brindar desde el conocimiento también durante muchos años. Acaba de llegar a Tucumán, arribó a nuestra provincia y la tenemos en exclusivo. Agradecemos a Ramiro Rearte, nuestro querido amigo periodista, por hacer posible. Ella es Lorena Pronsky. Estuve leyendo hace un tiempo detenidamente parte de su gran currículum. Nació en la ciudad de La Plata, es psicóloga. Dio sus primeros pasos en la Cedronar, en la Secretaría de Narcotráfico de la Nación. Actualmente es la encargada del área de salud mental de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y escribió un libro que es un best-seller. Por favor, no se pierdan esta nota que nos va a enriquecer tremendamente. Lorena Pronsky. Rota. Se camina igual. Ahí me está tomando Fer Carán. Gracias, Fer. Excelente. Bienvenida, mi querida Lorena. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Es un placer. Mientras charlábamos fuera del aire, se produjo en mí una emoción muy, muy especial. Es más, hasta, es como que están a flor de piel las lágrimas por momentos. Seguramente hay una conexión. Es como que si te conociera de años, o quizás hemos transitado situaciones similares, como muchos seres humanos, ¿no? Y en esta oportunidad nos vamos a detener en este libro, que es un material que está al alcance de la mano y que ayuda tanto, ¿no? A tantas personas. Así es. Hablar del duelo, el duelo, ¿qué tema, no? ¿Qué tema, qué tema? Que como vos decís, nos, qué sé yo, atraviesa a todos, es como parte de la subjetividad, o sea, no sé, humana y es un poco lo que se lee en ese libro, desde el mismo duelo, por decirlo de alguna manera, desde el mismo dolor, desde el mismo proceso en el cual hay algunas historias, algunos pacientes, o yo, estuvimos pasando y bueno, y es la posibilidad de hacerlo tinta. Hacerlo tinta, esas experiencias, que van a hablar desde el testimonio, ¿no? Este libro tiene que ver con algo en especial que hayas vivido, hay mucho de Lorena en esto y también seguramente una recopilación de aquellos pacientes que día a día recurren a vos como psicóloga, como especialista. Sí, sí, son historias que son, como siempre digo, son todas reales, hay mucha empatía, hay muchas, como vos decís, hay muchas emociones, mucha pérdida, mucho dolor, sí, fue en un momento histórico de mi vida que fue como de una crisis en la cual yo decidí hacer un proceso, o sea, interno, de volver a replantearme todo, digamos, esta cuestión de esta posibilidad de decir, bueno, esto que estoy viviendo hoy en mi vida, lo quiero todavía, lo quiero hoy, esto que elegí hace un par de años, lo sigo queriendo ahora, un duelo, ¿no? En definitiva fue como te decía hoy, un cambio de piel, esta posibilidad que si bien fue onda, profunda y me vi con mis partes buenas, con mis partes malas, yo creo que fue súper necesario como para poder seguir avanzando hacia el norte que yo, bueno, definitivamente quería. Has escuchado y escuchás muchos testimonios a través de las conferencias, los talleres, hay distintos tipos de duelos, tienen que ver con lo emocional, con lo físico, y qué difícil atravesar esa etapa tan dura, ¿no? A ver, yo me ubico en la pérdida de un ser querido, pero también hay otros tipos de duelos. Sí, sí, duelo, yo, digamos, después de esto, después de haber escuchado y después de haberme por ahí, ¿no?, posicionado desde rota, entiendo que duelo es casi todo lo que nos sucede desde que uno nace hasta ahora, uno va, ¿no?, perdiendo, herriendo siempre, digamos, va dejando de ser quien era para hacer algo distinto, va, digamos, soltando decisiones que tomó en algún momento para poder tomar alguna hora nueva, distinta, va dejando etapas, va dejando su infancia, su adolescencia, un matrimonio, una pareja, se nos mueren, no sé, los familiares, los seres queridos, vínculos, un puesto laboral, entonces sí, todos estamos, o sea, atravesados por duelos, infinitos duelos. Es inevitable pasar esos procesos, ¿cómo hacemos? Mirá, estaba leyendo detenidamente y me llamó poderosamente la atención, salvate mientras atravesás lo que te toca, no seas paciente, activate, encontrate con los recursos que te están galopando debajo de la remera y salí a la cancha, escuchá, preguntá y pedí, después salvate vos, nunca nadie se va a comer tu dolor, nunca, grabátelo, miráte al espejo cada mañana y preguntáte qué querés, quién sos y a dónde vas, escucháte en tu silencio y bancáte las respuestas, quedáte adentro, volvé a vos, salvate. Es que creo que el camino del duelo sí o sí te lleva hacia vos, o sea, hacia adentro, es como un frenar, esa angustia por la cual uno pasa, por la separación o por lo que fuera, por una muerte, por lo que estábamos hablando, te lleva, o sea, inevitablemente a tu parte más honda, a tu ser, a tu esencia, y es un momento, si lo podés llevar bien, o sea, un momento mágico, un momento sublime que vale la pena el contacto. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Entre los duelos más recurrentes, podría decirse, no sé si es el término correcto, a través de estos talleres, estas conferencias, este ida y vuelta con la gente, hoy en día, ¿cuáles son los duelos que la sociedad está enfrentando y con los cuales se encuentra a diario y le cuesta salir? Y el duelo del cónyuge, ¿no? Esta cosa de ser dejado, de ser dejada, de romper un vínculo, esta cosa de que por ahí antes, hasta por algún mandato, los vínculos seguían y seguían y seguían, ahora... ¿Sería el duelo del amor, por ejemplo? ¿Me dejaste, me abandonaste, te fuiste? No, no, siempre la idea de, o sea, mirá, hay uno de los duelos que es, que no acá, en Estados Unidos está, no sé, catalogado como el peor de los duelos, que es el duelo por la muerte de un cónyuge, porque tiene como agregado, a diferencia del resto de los duelos, el tema de la soledad. Nadie, nunca, en ese momento está pasando por lo mismo que vos. Cuando en duelos que son gravísimos, como la pérdida de un hijo, por ejemplo, estás vos y también hay un partullo que están pasando por la misma instancia. En cambio, ellos dicen, ¿no?, que cuando se muere o cuando pierden a su par, a su cónyuge, no hay nadie más en el mundo que esté pasando por esa instancia. Entonces tiene el agregado también de la soledad y de sentir que eso, que nadie se va a comer el dolor, que es uno contra uno mismo. Imagino tantos casos, se me viene uno a la memoria, la pérdida de un cónyuge, como decías, 35 años descasados, toda una vida, y esta mujer que no logra sobreponerse, ¿no?, y a raíz de ese duelo, atravesar distintas etapas, se complicó con su estado de salud. Es decir, que ese duelo se materializó en el organismo a través de una hipertensión, a través de un problema cardíaco, a través de un problema en la columna, ¿no? Y pasan los años y esa mujer no puede lograr superar el dolor de la pérdida de su marido, ¿viste? Y no hay nada, ni quizás lo material, o por ejemplo salir con amigas, en fin, de poder sobrellevar ese duelo tan, tan intenso de haber estado al lado de un hombre que amaba y que sigue amando, y teniendo la posibilidad de poder conocer a otro, quizás. Pero es como que uno se aferra a eso, ¿viste?, a esos recuerdos, a esas imágenes, a esos momentos. ¿Cuáles son las herramientas que brindás desde tu experiencia, desde el conocimiento, para poder ayudar a todas estas personas a sobrellevar este duelo? Bueno, eso que vos acabas de decir, o sea, en primera instancia está bárbaro porque poder hablar de que también el duelo va a repercutir en la parte física como bien vos lo estabas diciendo. Y estas cosas que se ve, que uno se aferra también, o sea, al dolor, al sufrimiento, que ya pasamos del dolor al sufrimiento, donde hay un poco de regocijo, pero en realidad uno no quiere soltar eso porque es lo único que lo une, ¿no? ¿No cuesta soltar a los seres humanos? Sí, siempre está el miedo a lo que va a venir después, entonces uno piensa que lo que está viviendo ahora es malo conocido, digamos, pero no sabe qué va a suceder el día que suelte. Y fuimos criados en una sociedad donde el sufrimiento, no sé, el dolor está mal visto, es como que uno no va a aguantar las pérdidas, los duelos, las separaciones, y no es así, no es así. Sos especialista en adicciones. Sí. ¿Cómo ves a la sociedad hoy en día, los jóvenes que cada vez consumen más estupefacientes, ver familias que están prácticamente destruidas, padres que llegan a un lugar pidiendo ayuda, como a un centro de contención, o a una granja, desesperados porque están perdiendo a sus hijos literalmente? Sí, es una patología dura, porque como vos decís, afecta al núcleo familiar, pero lo que sí también es llamativo es que uno ve que esos padres, durante esos años que el hijo estaba consumiendo, tampoco sabían que estaba consumiendo. Y esto es real, no es que se hicieron los que no sabían, no sabían que el hijo estaba consumiendo. La situación de hoy, la sociedad de hoy lleva a padres, a madres que estén trabajando un montón de horas fuera de la casa, chicos que están solos, que se crían solos, que se crían entre ellos, la famosa esquinita donde están todos juntos ahí. Y bueno, uno se encuentra también con la culpa, ¿no? Uno de estos padres que estuvieron, o sea, ausentes en un montón de situaciones, y bueno, esto dio el aire para que buscando algo, los chicos dicen, al menos siento algo, ¿no? Esta cosa que nos invita a la sociedad de ahora, el consumo de sentir, de sentir algo. Es dura, la verdad que es una problemática dura, sí. Vas a estar en el Birla esta noche, a las 20 y 30. Sí. Va a ser una conferencia típica, quizás un PowerPoint de ahí con preguntas y respuestas respondiendo, o poder intercambiar con la platea vivencias, experiencias. Seguramente va a haber muchas personas que van a decir, mirá, estoy atravesando este duelo, ¿cómo hago? Sí, por las experiencias que tenemos la gente se copa un montón, y esa es la idea también, de que pueda ser un encuentro, no que esté yo, como vos decís, con el PowerPoint, porque eso lo pueden leer en un libro, sino que haya un ida y vuelta, contar un poco rota, contar un poco los duelos, contar un poco las herramientas, los procesos, todo lo que sea, pero también que sea un encuentro de ida y vuelta. Qué lindo, qué lindo tenerte, Rota se camina igual, este es un libro de gran ayuda, donde se han volcado muchas experiencias, psicóloga, licenciada en psicología, estás en ATE, actualmente a cargo del área de salud mental, y bueno, sos de gran ayuda para muchas personas, para muchas familias. Gracias. Bienvenida a Tucumán, y bueno, vamos a estar acompañados esta noche allí en el Birla, a partir de las 20 y 30. Exacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rota, no se pierdan. Rota se camina igual. Rota se camina igual. Claro que sí. Gracias. Gracias, mi querida Lorena Pronsky, en vivo, en Estamos con Rubén. Nos vamos al encuentro de Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.